No te olvido De tu cuerpo en otro cuerpo lo repito Mi deseo es no estar solo, estar contigo Un instante no te olvido Pero ya ves lo que resulta Todos dicen que es mejor Seguir mi vida, traicionar mi corazón No puede ser, yo no te olvido Y cada vez que tus ojos Me gustan y se amanecen Y en tus labios el recuerdo y el calor De tu piel, yo no te olvido Cada noche sin tus besos No se asoman las estrellas Y a la luna no me dicen cosas bellas Al oír, no te olvido Es extraño Que a pesar de lo que pasa Te recuerdo Me decido esta vez a nunca ya No te olvido Pero ya ves lo que resulta Todos dicen que es mejor Seguir mi vida, traicionar mi corazón No puede ser, yo no te olvido Y cada vez que tus ojos De un triste amanecer Y en tus labios el recuerdo y el calor De tu piel, yo no te olvido No te olvido No te olvido No te olvido